En la elegante oficina de Sircex, la luz tenue de la luna se filtraba por las ventanas, bañando el espacio en tonos azules. El señor del inframundo estaba absorto en su computadora, los dedos danzando sobre el teclado con una destreza casi hipnótica. A su lado, una pila de documentos esperaba pacientemente su atención. El silencio fue interrumpido por el suave tintineo de la puerta al abrirse. Graifia, su fiel ayudante y esposa, entró con paso firme, su presencia irradiaba una elegancia serena que contrastaba con la atmósfera tensa de la habitación. Al notarla, Sircex detuvo su tarea, apartando la mirada de la pantalla para centrarse en ella. Supongo que si estás aquí, el peón de mi hermana ya ha recobrado la conciencia, dijo con una voz profunda y serena. Graifia asintió con solemnidad. Así es, aunque el pobre ha quedado bastante afectado después de lo ocurrido. El semblante de Sircex se ensombreció ligeramente. ¿Y qué ha decidido Rías hacer con él en este punto? Inquirió con interés, dejando entrever su preocupación por el bienestar del joven. La atmósfera en la habitación se cargó con una tensión palpable mientras aguardaban la respuesta de Graifia, preguntándose qué destino le aguardaba al desafortunado peón en manos de la poderosa heredera del clan Gremory. Con la pérdida de su sacrégear y su estado mental alterado, no hay mucho que pudiera hacer. Como era de esperar, murmuró Sircex con resignación, apoyando la barbilla en una mano mientras absorbía la noticia. La señorita Rías, con su habitual pragmatismo, había tomado medidas decisivas. Retiró al joven de su posición de peón y lo liberó de su condición noble, una acción que seguramente no había sido fácil para ella. Por supuesto, para proteger su mente de los traumas vividos, se vio obligada a borrarle la memoria. Además, le otorgó una generosa suma de dinero como compensación, destinada a su tratamiento y al bienestar de su familia. Sircex dejó escapar un suspiro pesado. Era una decisión lógica, aunque difícil de aceptar. El chico había perdido tanto su cordura como su poder, y mantenerlo en su entorno solo habría complicado las cosas para todos. Supongo que Rías no tomó bien la situación, reflexionó en voz alta, con la certeza de que la joven heredera no había quedado indiferente ante los acontecimientos. Es un hecho, confirmó Aifia con un asentimiento sereno. La señorita Rías aún está furiosa con el chico Sakamaki por haber desencadenado todo esto. Al parecer, Rías había concebido la idea de utilizar a su peón Issei como un medio para oponerse al matrimonio con Raizer, pensamiento que hizo que Sircex soltara otro suspiro cargado de preocupación. Como suponía, Rías aún es una niña, murmuró para sí mismo. Pretender utilizar a su recién adquirido peón para enfrentarlo contra Raizer es una imprudencia. Exactamente, coincidió Aifia con un tono reflexivo. Es una decisión imprudente. Incluso si hubiera tenido éxito, dudo mucho que hubiera podido vencer a Raizer con el nivel que Issei demostraba. Y ese chico habría terminado muerto. El pensamiento de la posibilidad de una tragedia pendiendo sobre ellos hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Sircex. Hablando de Sakamaki y Zaioi, continuó, cambiando de tema, ¿has logrado obtener más información sobre él, Graifia? Ella negó con la cabeza con un gesto de disculpa. Lo siento, pero lo que te he proporcionado es todo lo que he podido investigar hasta ahora. ¿Y tú, cómo vas? Él asintió, compartiendo la frustración de Graifia. Sigo en las mismas. Además de la información personal que uno podría obtener fácilmente de los datos del gobierno, no encontré mucho más. Decidió regresar a su tarea anterior y comenzó a teclear de nuevo. Pronto, un círculo de proyección se materializó frente a ellos, mostrando la imagen de Sakamaki y Zaioi junto con algunos detalles de su vida. Sakamaki y Zaioi, leyó Sircex en voz alta, examinando los datos que aparecían en la pantalla. Antiguo estudiante de la preparatoria Nangokuren, familiar conocido, madre adoptiva canaria, estado civil, soltero, conocido como alborotador. La información personal fue seguida por más detalles sobre sus antecedentes y características. Parece que hemos llegado al final, comentó Graifia, creyendo que habían agotado todas las pistas disponibles. Pero espera, aún no he terminado, respondió Sircex con determinación. Revisaré algunos acontecimientos o lugares en los que se le haya visto involucrado. Tal vez podamos encontrar algo más. Con esa promesa, continuó su búsqueda, decidido a desenterrar cualquier secreto que pudiera esconderse tras la fachada de Sakamaki y Zaioi. Lo único que encontré fue esto, anunció Sircex mientras la imagen en el círculo de proyección cambiaba una vez más. Al parecer, hace algunos años, ese niño fue famoso por haber creado un juego de las atrapadas a nivel nacional. Se almó con un maletín lleno de dinero y desafió a cualquiera que quisiera ganarlo a que lo encontrara. Graifia arqueó una ceja con sorpresa. Es interesante. Dejó pistas para que lo encontraran, pero aún así, solo su madre adoptiva logró hallarlo. Eso demuestra que el chico es inteligente, comentó Sircex, impresionado por la astucia del joven. Exacto, asintió Graifia. Esa fue mi impresión también. Después de ese evento, no encontré mucho más. Solo sé que él y su madre viajaron por todo el mundo. Y eso es todo. No pude encontrar ninguna información sobre habilidades sobrenaturales ni afiliaciones con demonios, ángeles o cualquier otra mitología. Todo indica que Sakamaki y Zaioi es 100% humano, tal como afirmó Rias. Aunque suene increíble y poco creíble, añadió Graifia con un tono reflexivo. Con ese potencial, seguro será deseado por cualquier bando. La incertidumbre sobre el futuro de Sakamaki y Zaioi colgaba en el aire mientras ambos consideraban las implicaciones de su descubrimiento. Eso lo sé, Graifia, respondió Sircex con solemnidad. Hace poco, Azazel se comunicó conmigo para pedirme un favor. Quería que ese chico, junto con las chicas que mencionó Rias, pudieran asistir a la Academia Q. Déjame adivinar, intervino Graifia, anticipando la respuesta. Lo permitiste. Así es, confirmó Sircex con un asentimiento. Aunque sé que Azazel guarda información sobre ese chico y no la revelará fácilmente. Aún así, tengo la esperanza de que se una a nosotros. La duda se reflejó en los ojos de Graifia. ¿Y cómo planeas lograrlo? Preguntó con curiosidad. Una sonrisa nerviosa se dibujó en los labios de Sircex antes de que respondiera. No se me ocurrió otra idea, sinceramente. Por ahora, estoy contando con que Rias lo convenza de estar de nuestro lado. El brillo afilado en la mirada de Graifia indicaba que no estaba del todo convencida con ese plan. Eso tal vez hubiera funcionado si Rias lo hubiera conocido bajo otras circunstancias, pero como veo las cosas, está un poco complicado, reflexionó Graifia, frunciendo ligeramente el ceño. Rias literalmente lo odia. Sircex se sintió con comprensión. Aún así, esperas algo, observó, reconociendo la persistencia de Sircex. No pierdo las esperanzas, afirmó él con determinación. Aunque también estoy tratando de pensar en algunos planes por si eso no sucede. Un destello de humor brilló en los ojos de Graifia. Sinceramente, a veces te comportas como la señorita Rias, comentó con una leve sonrisa, reconociendo la obstinación compartida entre su amo y la joven heredera. Para Sakamaki y Zaioi, estar en una sala de detención no era nada nuevo. Podría decirse que la consideraba una segunda casa, aunque bastante aburrida a su parecer. Sin embargo, no todos compartían su actitud indiferente hacia la situación. Cala Warner, con cada mirada, emanaba un odio palpable hacia Zaioi, como si estuviera deseando que él desapareciera en el aire en cualquier momento. Asia, por otro lado, mostraba una expresión de miedo y sorpresa. Era evidente que la joven no esperaba terminar en esta situación en su primer día de clases. Si uno prestaba atención, podía escucharla murmurando en voz baja, casi inaudible, como si estuviera rezando por un milagro. Y luego estaba Tsubaki, cuya mirada permanecía baja en todo momento, teñida de vergüenza y pesar por estar involucrada en aquel incidente. Estas eran las personas que acompañaban a Zaioi en su peculiar situación, cada una con sus propias emociones y motivaciones. Con un bostezo, Zaioi estiró perezosamente sus brazos, dejando escapar un suspiro de aburrimiento. Fue en ese instante cuando la puerta de la sala se abrió de golpe. Los ojos de Zaioi se desviaron hacia la entrada para encontrarse con la figura de una chica llamada Sona entrando con determinación. Ella se detuvo frente a los cuatro detenidos, y su mirada se clavó especialmente en Zaioi, quien la observó de reojo con indiferencia, restándole importancia a su presencia. ¿Sabes las cosas que he tenido que hacer, Sakamaki y Zaioi, por tu tonto jueguito? Espetó Zona con una voz cargada de frustración. La cantidad de papeleo, sumado al hecho de tener que borrar toda evidencia de que hubo un enfrentamiento en primer lugar. Y Zaioi abrió los ojos y volvió a bostezar, sin mostrar el menor atisbo de preocupación. No lo sé, no trabajo en ese rubro, así que desconozco los detalles de tales acciones, respondió con una calma exasperante. La expresión de Zona se crispó, y una oleada de rabia empezó a emanar de ella, prometiendo una confrontación inminente. Oh, así que no te arrepientes de tus acciones y encima te burlas de mí, espetó Zona, claramente más molesta con Izaioi ante su aparente indiferencia. Tal vez porque no lo comprobamos, me he estado aburriendo desde que llegué a este lugar, respondió Izaioi con una frialdad casi despectiva. La tensión en la habitación se hizo palpable ante esas palabras, y fue Tsubaki quien decidió intervenir, tapándole la boca a Izaioi con la mano. No creo que sea prudente seguirle el juego, presidenta, advirtió Tsubaki con voz calmada pero firme. Zona miró con cierta sorpresa a su reina. No era usual que Tsubaki interviniera de esa manera, pero decidió seguir su consejo. Ya había suficiente caos en la sala, y provocar más solo la llevaría a arrepentirse. Está bien, seguiré tu consejo, Tsubaki, pero después tendremos que hablar de tus acciones acerca del contrato que estableciste con Sakamaki, declaró Zona, manteniendo su compostura a pesar de su irritación. Sí, presidenta, respondió Tsubaki con humildad, bajando la cabeza en señal de arrepentimiento. Sabía que había tomado decisiones equivocadas y estaba dispuesta a asumir las consecuencias. No seas tan dura con mi nueva Mai. Solo quería divertirse un poco, intervino Izaioi con un tono despreocupado, tratando de aliviar la tensión en la habitación. Zona aún miraba a Izaioi con enfado. Mira, Sakamaki, no digas nada más. Ya has causado suficientes desastres el día de hoy, sentenció con firmeza. Izaioi se encogió de hombros, manteniendo la boca cerrada. No era porque se lo habían ordenado, sino porque simplemente ya no encontraba interesante seguir participando en la conversación. Por cierto, quiero hablar con ustedes, caídas. ¿Cómo consiguieron el sello de aprobación del inframundo? Preguntó Zona, mostrando el papel en cuestión. Es fácil, demonio. Azazel Sama nos lo dio, respondió Cala Warner con un tono desafiante. ¿El gobernador de los caídos? Inquirió Zona, buscando confirmación. Sí, Azazel Sama me lo dio a mí, para evitar cualquier percance, admitió Asia, su voz temblorosa denotaba su nerviosismo ante la situación. Zona suspiró, confundida. No entendía por qué los caídos tendrían algo tan importante en su poder. Recordaba que los sellos de aprobación eran otorgados exclusivamente por los cuatro reyes del infierno, y no era algo que cualquiera pudiera poseer. El hecho de que los caídos y el problemático chico tuvieran dicho sello en su posesión no podía significar nada bueno. El problema era que Zona no tenía idea de qué podía significar. Con un suspiro resignado, Zona decidió dejar de pensar en ello. Aunque no entendía nada, todo indicaba que estos chicos eran especiales para alguien, y eso era algo que tendría que investigar más adelante. Está bien, ustedes dos, caídas, pueden retirarse. En cuanto a ti, Sakamaki, quédate. Recibirás el castigo adecuado para un chico problemático, sentenció Zona con autoridad, señalando hacia la puerta con gesto imperioso. Tanto Cala Warner como Asia asintieron en silencio y se despidieron de Izaioi con gestos de ánimo antes de retirarse de la sala. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Izaioi se acomodó mejor en su asiento y, con una sonrisa engreída, preguntó. Y bien, ¿qué tipo de castigo podré obtener? Zona frunció el ceño ante su actitud desafiante. Estaba decidida a enseñarle una lección, pero no revelaría sus planes tan fácilmente. Cuando Izaioi salió del área de detención, ya era mediodía. Se encaminó hacia su salón, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Una parte de él no quería volver, pero otra parte estaba ansiosa por satisfacer su curiosidad y descubrir si se encontraría con más demonios para poder divertirse. Tal vez, por suerte, se toparía nuevamente con las chicas de la noche anterior. Y para su fortuna, así sucedió. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, se topó con ellas. Izaioi esbozó una sonrisa engreída mientras las chicas quedaban atónitas al verlo aquí, en la escuela. Yo, dijo él, esperando su respuesta con una expresión desafiante. Tú. ¿Qué se supone que haces aquí? exclamó Rías con enfado al ver a Izaioi. Ya ves, soy tan genial que me invitaron a estudiar aquí, respondió Izaioi, riendo con arrogancia. A que no lo miraba con furia, mientras Rías intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que te invitaron a estudiar aquí? ¿Quién? Preguntó Rías, con una mezcla de incredulidad y confusión. La sonrisa arrogante no abandonó el rostro de Izaioi. Un viejo cuervo, respondió sin más. ¿Un qué? Preguntaron las chicas, atónitas ante la extraña respuesta. Un cuervo. Me refiero, por supuesto, a los que ustedes llaman caídos, explicó Izaioi, con una chispa de diversión en los ojos. ¿Cómo es posible que un caído te haya permitido ingresar? Este es nuestro territorio, eso es imposible, exclamó Rías, con incredulidad y cierta indignación. Sin más preámbulos, Izaioi sacó el sello de aprobación y lo mostró con arrogancia. Así que, supongo que esto es falso, ¿verdad? Desafió, con una sonrisa burlona en los labios. Rías y Akeno observaron el sello con sorpresa, tomándolo rápidamente entre sus manos con incredulidad. Imposible. No puede ser. Esta forma del sello, no hay ninguna duda, es de mi hermano. ¿Pero cómo te pudo dar un sello como este él? Preguntó Rías, perpleja por lo que veía. Izaioi se encogió de hombros con indiferencia. No lo sé. Te dije que me lo dio un viejo cuervo y aquí estoy. Así que espero que nos llevemos bien, y me, dijo Izaioi, extendiendo su mano con una sonrisa engreída. Rías apartó su mano con enfado ante el gesto familiar de Izaioi. No te pongas tan familiar conmigo. Por tu culpa perdí a un poderoso familiar, espetó con resentimiento. ¿Poderoso familiar? No estarás hablando de ese castaño al que casi mató por accidente, ¿verdad? Rió Izaioi con despreocupación. Sí, él, respondió Rías, con un brillo de tristeza en sus ojos. Y no hables mal de él de esa forma. Era mucho mejor que tú. ¿En serio? Entonces, ¿por qué casi lo mató por accidente si era tan poderoso? Contraatacó Izaioi, desafiante. Ni yo mismo lo sé, admitió Rías con frustración. Pero eso no cambia que era un aliado valioso. ¿Y tú qué eres exactamente? Preguntó Izaioi con curiosidad. Soy un demonio, respondió Rías con firmeza. Interesante. Yo soy un humano. O al menos eso es lo que dice mi taxonomía, y me, dijo Izaioi, con una sonrisa irónica. No me llames tan familiar como si fuéramos amigos. Porque no lo somos, exclamó Rías con firmeza, su voz cargada de resentimiento. ¿Serán mejor irnos, Rías? Sugirió a que no con calma, colocando una mano reconfortante en el hombro de su amiga. Tienes razón. No tengo por qué soportar a este tipo, murmuró Rías, apartando la mirada con desdén. Mientras se alejaban, Rías se volteó y dijo con determinación. No creas que te perdonaré por lo que hiciste. Después de eso, Rías y Akeno se fueron, dejando a Izaioi solo en los pasillos de la escuela. Izaioi sonrió con autosuficiencia mientras las veía marchar. Oh, así que no me perdonarás. Esto será interesante de ver, murmuró para sí mismo con diversión. Con paso confiado, Izaioi se dirigió hacia su salón designado, listo para enfrentar lo que el destino le deparara. Cuando llegó, lo primero que captó la atención de Izaioi fueron las figuras de Asia y Cala Warner, sentadas en el lado izquierdo del salón, como de costumbre. Su entrada fue como siempre, tranquila y despreocupada. Algunas chicas lo miraron con rubor, emocionadas por su presencia, mientras que algunos chicos lo observaron con resentimiento. El resto del día transcurrió aparentemente normal para él. Sin embargo, algo lo sacó de su aburrimiento. Muy bien, alumnos, esta vez tendremos un enfrentamiento amistoso con el grupo A en la clase de deportes. Así que, den su mejor esfuerzo, anunció el profesor. Tanto Izaioi como los demás se dirigieron a prepararse para el enfrentamiento. Cuando todos estaban en el campo, llegaron los del grupo A. La sonrisa de Izaioi se amplió al reconocer quiénes eran. Rías y Akeno fruncieron el ceño al ver a Izaioi, a las caídas y a Asia juntos. Asia se asustó ante las miradas hostiles y se escondió detrás de Izaioi. Izaioi-kun, ¿por qué nos miran así? Preguntó Asia, sintiendo la tensión en el aire. Quizás no les caemos bien. O tal vez están enamoradas de mí, bromeó Izaioi con su clásica sonrisa, provocando una risa nerviosa de Asia y un gesto de disgusto de las demás. Deja de decir estupideces, por supuesto que no les caemos bien, somos caídos, sus enemigos, replicó Calawarner con firmeza, lanzando una mirada de desagrado hacia las dos demonios. A mí me da igual. Esto será entretenido. Ayer no pude divertirme con ellas, agregó con indiferencia, mostrando un atisbo de anticipación por la competencia que se avecinaba. La competencia dio inicio con el primer juego, que consistía en correr por la pista en una carrera entre ambas clases. Izaioi y su grupo llevaban una banda azul para distinguirse, mientras que Rías y su equipo llevaban una banda roja. Izaioi esperó su turno con una sonrisa en el rostro, anticipando el desafío por delante. Cuando finalmente llegó su turno, su sonrisa se amplió aún más. No podía haber pedido un oponente más interesante. La chica que le tocaba enfrentar era Akino, la de cabello negro, una de las chicas con las que se había enfrentado en el pasado, logrando vencerla, según la perspectiva de cada uno. Akino no dejó de mirar a Izaioi con un ceño fruncido, mostrando claramente su desagrado hacia él, mientras él solo respondía con una sonrisa, disfrutando del desafío que se avecinaba. Ambos se pusieron en posición, listos para la carrera, y cuando escucharon el sonido para comenzar, se lanzaron adelante, dejando una estela de humo tras de sí. Ella e Izaioi iban parejos, corriendo a toda velocidad, aunque la atención de Izaioi parecía estar totalmente centrada en ella. Ustedes son interesantes. A pesar de ser demonios que consumen el alma de los humanos, comentó Izaioi en tono sarcástico, mientras mantenía su ritmo veloz. ¿Debería llevar un crucifijo o un padre para protegerme de ustedes? Añadió, intentando darle un toque tenebroso a su burla con una pose exagerada. Mira quien habla. Aquel que está del lado de seres que no tienen respeto por nada y solo les gusta destruir vidas inocentes, replicó Akeno con firmeza, su voz llena de resentimiento. ¿O acaso se te olvidó que por tu culpa uno de nuestros amigos ya no pudo pelear? Añadió, recordándole la consecuencia de sus acciones. De nuevo con él. Sé que casi lo mato, pero deben admitir que fue en defensa propia. Él me atacó primero, no yo a él. Según mis derechos, tengo permitido defenderme de aquel que trata de hacerme daño, ¿no te parece? Argumentó Izaioi con seguridad, justificando sus acciones. Y todavía te haces la víctima. En verdad, eres un ser despreciable, respondió Akeno con desdén, su voz cargada de resentimiento. Oye, tranquila, nena. No me insultes, interrumpió Izaioi, levantando las manos en un gesto de paz. Mejor hagamos algo mejor. Ya que estamos en un juego, ¿por qué no apostamos algo si llegamos a ganar? ¿No te parece una idea fantástica? Propuso, ampliando su punto con entusiasmo. ¿Por qué debería apostar con alguien como tú? Cuestionó Akeno con desconfianza. Para hacer más entretenido este juego, ¿no te parece? Insistió Izaioi, con una sonrisa desafiante, esperando convencerla de participar en la apuesta. Me niego. No tengo por qué aceptar, declaró Akeno con firmeza, rechazando la propuesta de Izaioi. Izaioi solo suspiró, mostrando su decepción. ¿Eres aburrida, lo sabías? Comentó con sarcasmo. Hasta Tsubaki me llevaba la falda más puesta que tú. Pensé que ambas, al ser reinas de sus respectivos clanes, serían iguales. Pero creo que me equivoqué, agregó, provocando una reacción de sorpresa en Akeno. ¿Qué acabaste de decir? Preguntó Akeno, incrédula de lo que acababa de escuchar, sus ojos reflejando su confusión. Izaioi la ignoró y avanzó con más rapidez, enfocándose en completar el juego lo más rápido posible. Akeno trató de hablar con él, pero él simplemente la ignoró, alejándose junto a su equipo sin mirar atrás. Rías observó la conversación y se acercó a Akeno con curiosidad. Akeno, ¿te noto algo preocupada? ¿Acaso te hizo algo? Preguntó con tono de preocupación. No, pero me acaba de revelar algo. Y quiero ver si es verdad o no, respondió Akeno, con una expresión pensativa en el rostro. ¿Qué te dijo? Inquirió Rías, intrigada por la situación. Dijo que él y Tsubaki apostaron algo, reveló Akeno, frunciendo el ceño. ¿Tsubaki? ¿Te refieres a la reina de Sona? Confirmó Rías, sorprendida. Sí, asintió Akeno. Y no sé qué apostaron exactamente. Él no quiso decírmelo después de que rechacé tener una apuesta similar con él. Algo de él no me gusta. Cuando todo esto termine, tendré que hablar con Sona y averiguar qué sucedió, comentó Rías con determinación, con una mirada fija en Izaioi a lo lejos. Akeno asintió en acuerdo, compartiendo la preocupación de su amiga mientras observaban a Izaioi con cautela.